¡Suscríbete! Los piratas están prohibidos en Cartonito. Es un crimen serio piratear canales de televisión acordando de ley de derechos de autor. Para más información, visita www.cartonito.es barra antipirateria. ¡Apaga tu televisor! ¿No estés sordo? ¿No escuchamos lo que decimos? Te dijimos para apagar su televisor, ¿y aún no hiciste? Por favor, apaga tu televisor ahora mismo se no daré más castigos. Los criminales están prohibidos en Cartonito. Cartonito está hecho para personas buenas y no criminales. Si no apagas tele, te da el último castigo. ¡Suscríbete!